Y esta es la frase central del día. Roberto Varadel, sindicalista de los docentes, impulsadores, ¿no? De la huelga. Sí. Me hubiera encantado llevar a mi hija al colegio. Sí. Este es el número que acaban de difundir los datos del relevamiento de expectativas de mercado. ¿Qué es ese 31,9%? Siento el número que el REM dio para la inflación 2019. ¿Qué tan lejos o tan cerca está de lo que espera el gobierno y qué tanto puede dolernos a los argentinos si se hace realidad? Buenas noches. Bienvenidos a Tene Central. Sí, esta es la escena de una de vuelta. Por fin. Sí, nos ponemos contentos. Hoy tenemos mucha información sobre la causa de D'Alessio. Son varias ya. Y una nueva denuncia de Elisa Carrió contra Cristina Kirchner. Así es. Se suman procesamientos contra D'Alessio. El juez de Dolores sigue tomando medidas. Y el fiscal Stornelli recusó al juez esa maraña. Te la vamos a explicar en un ratito. Sí. Ahora sí, arrancate. Tene Central. Y esta noche en Tene Central, diario de una extorsión. Paso a paso lo que ocurrió en el día de hoy. En esta causa en la que está detenido Marcelo D'Alessio. Los detalles de la acusación del fiscal Stornelli al juez de Dolores. Y también la ampliación que hizo Elisa Carrió. Bueno, los pronósticos empeoraron en el mercado. Para este año prevén casi 32% de inflación. Y además una caída del PBI de más del 1%. Enseguida lo contamos. Y otra vez, Moreno. Esta vez fue en el carnaval. Enseguida te contamos y mostramos las imágenes de este carnaval trágico con dos heridos. Y Maduro tiene banca en Avellaneda. Enseguida los actores K y el intendente en esta marcha en apoyo al régimen de Maduro. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el final. Como hacemos en el periodismo. Que primero les contamos lo último y después lo vamos... Elisa Carrió y la diputada Zubik y Pablo Oliveto, entiendo, denunciaron por asociación ilícita a Cristina Kirchner, a Pedro Echevest, el denunciante de la extorsión, supuesta extorsión de D'Alessio y Stornelli, a D'Alessio, a otros integrantes del entorno K, por haber impulsado lo que dicen fue una operación para voltear la causa de los cuadernos. Esto fue en el marco de la causa que está investigando Bonadio y el fiscal Policita, que es por la denuncia que le hizo Stornelli a D'Alessio. Así es. Hay secreto de sumario y le ordenaron la justicia a todas las denunciantes tener más custodia. Según las denunciantes, que no dieron mucha información sobre la denuncia porque hay secreto de sumario, dicen que es de una extrema gravedad institucional lo que denunciaron, con nuevas pruebas. Récord. Que vincularían a toda esta misma gente, Cristina Kirchner, el denunciante de D'Alessio, a D'Alessio y a otras personas más, con lo que sería una operación, una asociación ilícita para voltear la causa de los cuadernos, donde hay muchas novedades que preocupan efectivamente a los Kirchner más allá de esta denuncia, que acaba de empezar con secreto de sumario y custodia para las diputadas de la coalición cívica. Así es. Toda la historia de D'Alessio, sus extorsiones y la amplificación de esto a una supuesta red entre D'Alessio y otros exmiembros de la policía bonaerense y exmiembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado de la AFI, en realidad cuando yo era AFI, ese entramado es el núcleo de una causa que empezó por una denuncia de un empresario que decía que D'Alessio lo extorsionó en nombre de Stornelli y que se fue ampliando hasta niveles difíciles de transmitir para que se entiendan. ¿Por qué? Porque ya son muchas las causas, muchos los jueces que piden las causas y en el medio no paran de haber novedades en todos los expedientes. En principio, las causas son cuatro a esta hora. La primera, la original, que la tiene Ramos Padilla, el juez de Dolores. Ese juez tiene un pedido de que se inhiba a intervenir en esa causa porque debería tramitar en la Justicia Federal de Ciudad de Buenos Aires. El fiscal de Dolores opinó lo mismo, opinó que debería ser así. Esa causa dejó de ser solo por la extorsión a Echeves. Ahora hay un montón de hechos denunciados porque lo que este juez entiende, el fiscal también entiende lo mismo, es que se pudo haber dado entre D'Alessio y estos ex-miembros de fuerzas de seguridad o de inteligencia una organización de espionaje con distintos objetivos y de maniobras extorsivas unas y para otros objetivos otras que pueden haber tenido algún involucramiento en determinados expedientes judiciales. Se amplió, está bien, aquello de la causa de los cuadros, se amplió a este entramado. Ahora, ¿a quién le corresponde investigar esto? Bueno, esa es una de las preguntas. Es una de las preguntas que tiene que resolverse porque Ercolini le dijo, se tiene que inhibir. El juez demoró en contestar y cuando contestó dijo no. De Dolores. El juez de Dolores dijo no, no creo que me tenga que inhibir. El expediente es mío, mío, mío. A pesar de que el fiscal opina eso. Y lo que voy a hacer es le voy a mandar una consulta a todas las partes, que son varias en esa causa, porque ya son muchos hechos, entonces hay muchas partes, muchos abogados de muchos imputados, para que me digan si les parece que la causa debería ir a la Corte Suprema, porque supuestamente es espionaje, si debería ir a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es normal? No. Ah. Esta parte no es normal. ¿Está bien? Que un juez le pide la inhibitoria al otro, que le diga, no, la verdad que no, yo creo que es mía, puede pasar la opinión, pero esto se salda después en la Cámara Federal, cuando alguien apela y se salda. Lo que pasa es que acá las vueltas están generando una dilación. Y en el medio, Ramos Padilla está actuando muy severamente en el avance de la investigación. Y hoy lo que hizo fue convocar a testimonial a Alejandro Fantino y a Romina Mangel de animales sueltos. ¿Por qué? Porque ustedes se habrán nombrado, Daniel Santoro, nuestro colega y amigo periodista del diario Clarín, aparece nombrado por D'Alessio en un montón de oportunidades, él reconoció que tenía un vínculo como fuente, que de hecho había cometido un error, si se quiere, en atravesar el vínculo que uno puede tener con una fuente. Pero, ¿cuál es el pero? Acá lo que está pasando es que el juez no lo dice explícitamente, pero plantea un interrogante sobre si fue, de algún modo, un informante a conciencia de D'Alessio. No D'Alessio, un informante de él. Nada indica eso en los hechos, pero en ese contexto es que cita a Fantino, que aparece en uno de los informes de espionaje que hacía D'Alessio. Claro, aparece en uno, sí, en uno de los, en el allanamiento de la casa de D'Alessio, encontraron una carpeta de inteligencia que dice Operación Fantino y otra que dice Natacha Haidt. ¿Por qué Natacha Haidt? Se verá. Tiene algo que ver esto, lo de Natacha Haidt, digo, solamente eso, con lo que denunció en los abusos de Independiente Haidt. No se sabe, eso lo tiene el juez Ramos Padilla, que quiere enviar toda esta información a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Según fuentes vinculadas a la defensa de Stornelli, no hay nada en el expediente que, más allá de lo que se conoce, de los chats de Stornelli y D'Alessio, que involucre a Stornelli en una especie de esto, de aparato de inteligencia con agentes supuestamente del extranjero, de la Embajada Norteamericana, de la DEA, que sería D'Alessio, con el espionaje. La Embajada de los Estados Unidos ya negó, negó en forma oficial, con una carta que D'Alessio perteneciera a alguno de todos los organismos de inteligencia que dijo la D'Alessio que él era miembro. La NSA, la DEA y el FBI. Igual eso en sí mismo no necesariamente tiene que... O sea, evidentemente, claramente, no es miembro orgánico de ninguna organización de inteligencia. Después hay universos mucho más pantanosos por los que se mueven personajes como D'Alessio, que en general son imposibles de verificar y así seguirá seguramente por mucho tiempo. Pero en concreto... Para Carrió está vinculado esto a Cristina Kirchner de forma directa. Exacto, y por eso hizo hoy una denuncia. Stornelli hoy también hizo la presentación recusando al juez de Dolores, hablando de parcialidad en su actuación y pidiendo la nulidad de lo que había actuado hasta ahora. y en el medio, otra causa de todas las... Otra causa, un dato este, ¿no? De cómo lo pise. El juez Luis Rodríguez es este que venimos hablando, juez federal. Esta es otra causa, ¿no? Claro. Otra más. Que este es chino, pero es importante. Es el juez federal, que se acuerda en la causa de los cuadernos, surgió a partir de la vía de Daniel Muñoz, que según ella le habrían pagado para que lo sobresea en un expediente. 10 millones de dólares. Está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura. Ahora, digamos, hay todo un procedimiento en relación al juez por eso. Él tenía hace tres años. Tres años. Casi tres años. El juez Rodríguez. Una investigación contra D'Alessio, también por una extorsión, una cosa muy similar a la de Echeves, pero con otra persona que sí estaba imputada, no como Echeves, que no estaba imputada. Que sí estaba imputada en un expediente. Por contrabando, y se nos llama Gabriel Traficante. En la Nata diría que hicieron un casting de nombre, pero es así. Gabriel Traficante es el imputado, vecino del country de Marcelo D'Alessio, denuncia que D'Alessio lo extorsionó. Tres años después, el juez Rodríguez, cuando está siendo investigado justamente por un testimonio de la causa de los cuadernos. Y en el marco de todo este... Por recobrar una coima y por enriquecimiento ilícito, tres años después, procesa a Marcelo D'Alessio por la supuesta extorsión al señor Traficante. Son varios expedientes paralelos y varios submundos que se van a ir conociendo. Exacto. Se va a ir conociendo toda la información. Es poner luz sobre una trama de estos personajes como D'Alessio muy oscuros y que se sirven del engaño, ¿no? Para eso fue lo que dijo Santoro cuando explicó su posición. Dijo que había sido engañado, que nunca imaginó quién era el personaje que estaba detrás. Por supuesto. Se lo está investigando a D'Alessio, a las personas que trabajaron con D'Alessio, al señor Echevez, que aunque se enoje, es una persona que tiene un buen pasar económico, que tiene propiedades en el exterior en Estados Unidos y que trabajaba con D'Alessio en una oficina en Madero Center con otro nombre, Pedro Rodríguez, vendiendo influencias en la FIP de Chegaray y en la ONCA de Campillo. Sí, de todos modos, dos datos que son importantes. Más allá de los antecedentes de Echevez, en general todas las extorsiones que hizo D'Alessio son a personas que tienen currículum complicado porque en general son los vulnerables de hacer estas especies de ofrecimiento de situaciones mejores en la justicia. En este caso fue como, si se quiere, la situación más curiosa porque Echevez ni siquiera está en la causa de los gobiernos, con lo cual es la que tiene explicación. Y además se conocía mucho de antes, más de lo que se vio reflejado hasta ahora. Ahora, todas las pruebas que presenta Echevez, se ve, hay una clara extorsión de D'Alessio a Echevez, más allá de su currículum. Ese hecho fue el que dio origen a todo este caso y se ve que atrás de con D'Alessio había varios personajes del submundo de la inteligencia y algunas fuerzas de seguridad, exmiembros, que operaban haciendo este tipo de negocios ilegales. Todo se va a saber. Echevez decía ser extorsionado, pero hablaba mucho con D'Alessio, mucho, mucho, largo. Le terminó pagando... De ese mil dólares. D'Alessio le pedía 300 mil dólares y terminó pagando 13 mil. De ese o 14 mil, pero supuestamente después le iba a pagar... Hablaba mucho entre ellos. Por eso Elisa Carrió, insistimos con esto, presentó una denuncia en el marco de la causa que tiene Bonadio y el fiscal Policita, que hizo Stornelli, de vuelta. Hay una denuncia de Stornelli contra D'Alessio. En el marco de esa denuncia, Carrió presentó hoy una acusación contra Cristina Kirchner, contra el denunciante Pedro Echevez, contra, entiendo que es Ricardo Chegaray, esto sería así, lo de Chegaray, diciendo que son una especie de asociación ilícita que generaron toda esta operación, dice, la denuncia para voltear la causa de los cuadernos K. Ah, les pusieron más custodia a las denunciantes y decretaron el secreto de sumario. ¿Qué es lo que pasará con el secreto de sumario? No lo sabemos, pero va a haber medidas. Tendremos más información en estos días. Y ahora la economía, ¿no? Que también fue uno de los temas del día. Es un tema de todos los días. Marcela Paganó. Tema del día, Lu, porque además el INDEC hoy dio a conocer diferentes cifras que tienen que ver con enero, el primer mes del año que nos marca para la producción industrial una caída muy importante del 10,8%. En el primer mes del año comparado con el mismo mes del año pasado. ¿Qué dice el gobierno sobre esta cifra? Que en realidad cuando se mira este mismo índice y se lo compara con diciembre hubo una mejora, lo que podría estar marcando quizás el fin de la recesión. Lo cierto es que hay sectores que aportan empleo a la industria y el más relevante es la industria automotriz. Esa caída que tuvo este sector fue superior al promedio, superó el 28%, 28,2% en enero. Y eso explica también que haya demasiado stock en las concesionarias y la baja en el consumo también en este tipo de bienes. Y también se habló de la construcción, un dato que dio a conocer el INDEC con una caída del 15,7% para la construcción en el primer mes del año. Todos estos datos, por supuesto, hay que ver cómo evolucionan, pero en Hacienda creen que febrero va a estar más o menos con una misma situación. ¿Estuvo acá el 15? ¿Estamos hablando? El día viernes, estamos acá debatiendo sobre las causas judiciales de Alesio y nos podemos poner a debatir sobre la economía también, ¿no? Exactamente. Porque es un día muy caliente. Marcela tiene algunos números que nos va a decir ahora. Sí, porque recién lo mencionaban al comienzo del programa, el relevamiento de expectativa de mercado. Esta suerte de encuesta que hace el Banco Central mes a mes y que lo hace porque el Banco Central toma nota de lo que el mercado espera, también para trazar la política monetaria más certera. Y fíjate por qué, yo ahora voy a comentarte esos datos, pero por qué el riesgo país volvió a saltar. Te lo veníamos diciendo. Atención con el riesgo país que hoy tal vez moderó un poco esa suba, pero que en dos días de no operación de nuestro mercado en Wall Street pegó un salto importante. 740 puntos básicos. Estamos en los mismos valores de enero. Y te acordás que decíamos, en enero había tenido un coletazo fuerte por las primeras encuestas que daban la posibilidad de Cristina Kirchner otra vez candidateada a presidenta. Y eso generó cierto nerviosismo en Wall Street y de los inversores. Dejo país que en realidad, siempre lo decimos, es el termómetro que tenemos más certero para saber a ciencia cierta cuál sería la tasa de interés que Argentina tendría que tomar si decidiera colocar deuda externa en el mundo. Hoy no es necesario. La pregunta es, ¿qué pasará en 2020? Por eso es que en el gobierno sigue muy de cerca esto. Y sobre esto te voy a fundamentar. ¿Por qué ahora los inversores otra vez desconfiando de Argentina? Por estos números. Números que tienen que ver con lo que espera el mercado. Y que tienen que ver con una inflación que persiste. Y que no solo persiste. Ahora se incrementan las proyecciones de inflación para este año. 31,9%, casi 32% es el número de inflación que el mercado financiero local está esperando según esta encuesta que te mencionaba de la autoridad monetaria para este año. ¿Te acordás cuál era la inflación presupuestada para este año según el gobierno? No, 23%. Esto es casi 32%. Prácticamente 10 puntos por encima de esa previsión oficial. Y lo cierto es que el gran dilema era que iba a pasar en el primer tramo del año, en donde se esperaba una inflación un poco más baja de la que se dio. Enero dio 2,9%. Pero fíjate lo que está esperando el mercado para los meses que siguen. Para febrero, un 3,5% de inflación. Es decir, se acelera el ritmo de suba de los precios en el segundo mes del año. Lo hemos terminado, todavía no conocemos la cifra oficial del INDEC. Pero esta es la proyección que tiene en sus manos Guido Santleris, el titular del Banco Central. Y la que sigue, que es la más relevante. ¿Qué va a pasar en marzo? Marzo en donde siempre hay un componente estacional que te da una inflación un poquito más alta que la que se vive en enero y en febrero. Y está dando 3%. Es decir, que tampoco es que baja sustancialmente. Esto está por encima de lo que esperaba el gobierno. Y esto inquieta, porque hoy Santleris tiene una dura tarea, que es que con esta proyección estimada de inflación, no tiene demasiado margen para bajar las tasas de interés. Porque la ecuación que haces vos como pequeño ahorrista también las hacen los grandes inversores. Si me das una tasa de interés que esté muy por detrás de la inflación, entonces apuesto al dólar. Y bueno, en un marco en donde hay que tener estabilidad cambiaria en un año electoral, ese es el gran dilema que tiene hoy el Banco Central. Bueno, están como bien, la mesa se amplió y estamos con dos economistas para que nos expliquen un poco, porque hay varios temas. Soy Federico Furiasi y Fausto Espotorno. A mí, recién contábamos... Marcea contaba estos números. Pero a mí, por ejemplo, hoy lo que me impactó fue la nota de la revista Forbes en Estados Unidos que dijo que la Argentina está a un paso del colapso económico. Los escucho. Un poco exagerado, pero a ver, es cierto que la economía argentina tenía problemas en el 2015. Muchos de esos problemas, algunos se han solucionado, pero muchos persisten. Entre ellos la falta de crecimiento económico, la inflación, el tema fiscal que se ha estado resolviendo, pero mientras tanto tomamos mucha deuda para sostenerlo. Y ahora tenemos este problema, básicamente, a la larga, que es mucha deuda y sin crecimiento. Si vos tomás deuda hoy, es porque esperás poder pagarla en el futuro, porque te va a ir mejor, o porque vas a tener menos gastos o lo que fuera, pero que vas a poder pagarla. Hoy el problema que encuentra el gobierno es ese. A la larga es mucha deuda, poco crecimiento, entonces no hay forma de... O por lo menos es difícil repagar la deuda. Y ahí hay varias hipótesis sobre cómo evolucionar la economía argentina en el futuro. Por eso es tan importante que la economía empiece a crecer en algún momento. Ahora, esto de se toma deuda, se tomó deuda por una cuestión... Que bueno, ustedes saben mejor que estábamos en emergencia. Sí, sí, sí. Tomás deuda porque no te quedaba otra. ¿En cuánto tiempo tendría que crecer la Argentina para terminar de pagarla? ¿No estamos hablando de un lapso demasiado corto, como para ya decir, es un problema a largo plazo? Lo que pasa es que lo que ha sucedido el año pasado es que con la devaluación el PBI ha caído en términos de dólares y la deuda volvía a tomar dólares. Entonces el peso de la deuda hoy está en orden del 90% del PBI. A ver... ¿El 90% del PBI? Sí, más o menos. Entonces, eso es un peso de deuda que tiene un país desarrollado, con la tasa de interés que pagan del 3-4%. Nosotros estamos pagando tasas promedio del 5,5%, pero si quisiéramos colocar hoy, tendríamos que pagar tasas del 8-9% más. Entonces... O sea que son cosas que no vas a poder pagar. Sí, exacto. A ver, ¿qué es lo que está intentando Argentina con el FMI? Lo que está intentando es, en el fondo, es lograr que el FMI te financie mientras tanto y vas resolviendo el problema de la deuda con el FMI acompañándote, que es el programa actual que tiene el gobierno. Este programa termina en el 2021, pero probablemente vaya a continuarlo justamente por este problema. Eso es lo que apunta la revista Forbes en su artículo. Federico. Sí, en realidad, el problema es que la macroeconomía está haciendo ciertos ajustes, está bajando el déficit fiscal, el déficit de divisas se está corrigiendo, los precios relativos, en cuestión de dólar y tarifas, se están acomodando, lo que pasa es que eso se hizo de la peor manera posible con un costo político muy importante para el gobierno en términos de aceleración de la inflación y recesión. Un mercado que le bajó el pulgar a principios de 2018, un gobierno que quedó en el peor de los mundos, porque para el mercado no habías hecho el ajuste, en términos de déficit fiscal, durante 2016 y 2017 no lo hiciste, pero para la gente el ajuste tarifario en términos de bolsillo del consumidor fue muy fuerte. Entonces, esa paradoja dejó al gobierno en el peor de los mundos y hoy está pagando esas mejoras del desequilibrio, pero con mucho costo político. La deuda es verdad, la deuda total es 90% del producto, pero cuando uno mira la deuda con el mercado, que es la que te importa en términos de costo de refinanciamiento, y con el FMI, eso es 50% del producto. El tema es que si no crecemos, cuanto más se demore el crecimiento, mayor esfuerzo fiscal tenés que hacer para mantener ese ratio deuda-producto en una forma sostenible, y eso termina pasando factura en el riesgo país, en el dólar, sobre todo en un año electoral donde tenés escenarios políticos binomiales. ¿Hay alguna...? Porque si los escucho a los dos ahora, casi que me deprimo, como que pienso, bueno, entonces no hay puerta de salida de esto. ¿Hay algún escenario más virtuoso de este círculo de la economía? Sí, que lo hay. A ver, lo hay. Lo que pasa es que, otra vez, hay un medio que nos metemos en el tema político. Lo hay. Pero la verdad es que hay que hacer reformas profundas. A la economía le quedan muchas reformas por hacerlas, y eso requiere de un adultez, por así decirlo, del sector político, que no la estamos viendo hoy, por lo menos en el año electoral. Cristina Kirchner, por ejemplo, dijo esta deuda es impagable. Está dando una señal de que si gana, anunciaría un default. Bueno, eso sería lo más costoso para la sociedad, en términos de evaluación, riesgo país, caída del nivel de actividad y del salario real. Digamos, no estamos condenados a reestructurar, reestructurar, perdón, o defaultear la deuda. Yo creo que en 2020, cualquiera sea la agenda política, el incentivo tiene que ser a mantenerse en el acuerdo con el fondo, porque el fondo es el que se está prestando a 4% cuando el mercado te pide 10%, claramente bajo ciertas condiciones que tienen que ver con seguir ajustando el déficit fiscal, bajar el gasto para bajar impuestos, si no, no vamos a tener competitividad y no vamos a crecer por exportación. Nosotros necesitamos crecer por exportación. Ya le estamos pidiendo el primer perdón al Fondo Monetario Internacional, porque el déficit fiscal, que era meta 0%, solo con estos desembolsos extra por la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que dimos a conocer, 46% de incremento, en marzo ya te implica desviarte el 0,3%. Y esto en Hacienda lo saben. Entonces, ¿el segundo perdón va a ser porque no vamos a tener superávit en 2020? Mira, a ver, el primer perdón está... A ver, el fondo permitía que en caso de necesidad y que vos tengas que dar un beneficio social, pudieras desviarte hasta 0,2%. Entonces estamos ahí, el gobierno me parece que está jugando menos el límite de decir, bueno, por ahí llego al 0,2% de déficit y cumplo el acuerdo con el asterisco que estaba en el acuerdo. Voy al asterisco a la letra chica. Pero es cierto que... A ver, el gran problema de Argentina es que no está creciendo. Cuando vos no creces, todos los problemas son más pesados. ¿Se puede crecer con todos esos forceps que...? El mayor problema para crecimiento es el Estado hoy en día. O sea, vos tenés hoy una presión tributaria altísima, una tasa de interés altísima, es el Estado que está absorbiendo recursos para sostenerse a sí mismo, que le retira recursos al sector privado. Entonces, si la mitad de lo que factura una empresa va a impuestos y a regulaciones nacionales, provinciales, tasas municipales, cada uno con su forma de cobrarte de alguna manera, esa economía no puede crecer. Y en la FIPE están preocupados porque la recaudación, se acaba de conocer hace poquito el dato, por ejemplo, en febrero estuvo 6,6% por detrás de la inflación. Es decir, que se recauda menos que lo que se debería recaudar encima. Exactamente. A ver, Macri está convocando a algunos economistas, ¿no? A hablar, no sé si a alguno de ustedes lo llamó. Pero, ¿qué le dirían? A ver, para mí el punto clave es hacer reformas profundas y reformas que van a ser dolorosas políticamente hablando. O sea, es verdad, ya pegaste un costo político enorme, eso no te sirvió para mucho. Ahora hay que hacer reformas profundas, entre ellos reformas tributarias, seguro, reformas del Estado. O sea, decir, bueno, este Estado tiene que funcionar de una forma más chiquita, tiene que ser más chiquito. Y cuando hablo del Estado, no es solamente la nación. No, no. Las provincias y los municipios también. Todas las provincias. Todas las provincias. Todas las provincias. Pero esa es la agenda como de tema del gobierno desde siempre. De hecho, en el medio de la crisis fue como anunció, porque a veces me gusta pensarlo como casi desde afuera, decir, bueno, en general un gobierno quiere que le vaya bien. Sí. ¿No? Digo, no quiere chocar la calecita, además de que el costo lo pagamos todos. Pero, digo, esa agenda de temas, que es una agenda como de ordenamiento, este gobierno la tuvo y la tiene. Sí. Mucho más, si querés, que otros. Y aún así, no sale de la trampa. Por eso la pregunta de Nico. Pero no la ejecuta. Y el problema es que el otro lado es un empresario Pymes que necesita ejecutar la agenda, porque ese es el problema de fondo. Y, perdón, y después ya te interrumpo, que es un segundito. Pero yo quiero ir más allá del gobierno. Esto para mí va al sistema, al sector político. Aquellos que tienen que dirigir la sociedad tienen que entender que el problema de Argentina no hay una solución fácil hoy para la economía donde defaulteo y salimos, o gasto más plata en planes sociales y salimos. Esas soluciones no van. Hoy hay que hacer las cosas que hay que hacer y vas a necesitar a todo sector político adentro de estas ideas. Eso es lo que dice la baña. En términos políticos es lo que... El acuerdo fiscal, ¿no? Del gobierno con las provincias. ¿No era eso también? En parte era eso. Esa era la idea. Pero, bueno, creo que va mucho más allá. Esa por ahí es la prueba piloto, digamos, de todo esto. Pero hacia ese lado tenemos que ir. Está claro. Digo, hay que bajar la inflación. Para bajar la inflación tiene costos. Este gobierno subestimó fuerte los costos que tiene bajar la inflación. Se necesita una política monetaria dura y persistente. Eso genera un costo de corto plazo. Hay que bajar el gasto para bajar impuestos. Hay que corregir tarifas para bajar subsidios. Pero si eso no tiene un consenso político de fondo... Perdona, te interrumpo, pero ¿te parece que las tarifas la están corrigiendo a una escala... ...casi inviable para la mayoría de... El problema es que buena parte del ajuste tarifario se licuó porque en paralelo se movió el dólar. Pero ¿cuánto más le podés pedir a la gente? No, el problema es ese. Digo, para que sea viable socialmente, de verdad. O sea, ¿cuánto más le podés pedir el salario y perdí un 12% el año pasado? 12, 13% en 2018. Pero por eso, digo, necesitas un consenso político para venderle al mercado las reformas que tenés que hacer y que se pueda abrir el mercado de vuelta, bajar el costo financiero y no seguir haciendo el ajuste de golpe. Pero ese consenso político no aparece. Y el problema es que en 2020, con menores desembolsos del fondo, con la necesidad de bajar el gasto para bajar la recaudación, con reservas que al Banco Central no le sobran, no tenés nafta para financiar el populismo. Entonces, en cualquier agenda política va a tener que estar esta necesidad de hacer un consenso político para hacer estas reformas estructurales que vienen de... Hoy Argentina tiene el producto per cápita en dólares que tenía en 1983. Entonces, tenemos años y años de decadencia macroeconómica y entonces eso se va pagando con creces. Fausto, ¿querés decir algo que me pareció? No, yo, a ver, lo que está hablando... El tema de tarifas es un tema muy relevante porque uno dice, bueno, no aumentemos las tarifas. No, no, yo no digo eso. Digo que este gobierno las aumentó a una escala... Fue muy rápido y todo, pero lo que pasa es que no estamos... Y el gas, lo tenés ahora... Claro, pero no le sacó rédito fiscal. Ese fue el problema. Bueno, por eso la sensación que da es que la gente está pagando muchísimo más de lo que pagaba, pero la cuenta del subsidio no bajó. Uno se pregunta, ¿quién hizo mal el cálculo? Ahí va el punto. Porque la gente está haciendo su sacrificio, pero en realidad la cuenta del Estado no bajó. Yo creo que el cálculo está determinado. En el año 2000, básicamente, nosotros pagábamos, la sociedad en promedio pagaba. ¿De tarifas? Entre alrededor del 14, 15% de su consumo, la canasta de consumo era tarifas. Si íbamos a pagar 3%, 3,5% más allá, ¿no? O sea que... No, no, claramente estaba en un... 3,5%, pero ¿qué quiere decir? En rigor no lo pagamos en la factura... Sí, con inflación. ...pero lo pagamos con los impuestos, por los subsidios a las empresas... ...y con inflación. A eso quería llegar. Esos tres puntos nosotros los pagamos con impuestos. Claro. Cuando levantamos las tarifas, los impuestos no bajaron. Entonces, el resultado es que quedaron las tarifas y los impuestos que estaban como consecuencia. Y podrían no haber bajado y mejorado los servicios públicos que da el Estado, que no pasó. Y además se te cayó la demanda. Se te cayó pública la seguridad. Las empresas tienen suba de tarifas, de tasa de interés, de dólar, tienen que recomponer tarifarias, y la demanda está anestesiada por la caída del poder adquisitivo del 2018. Por eso, les pregunto, con esto cerramos de nuevo, pero ¿cuál es la puerta? El largo plazo, que en Argentina siempre parece que nunca llega nunca, lo urgente siempre va por arriba. El largo plazo es el fin de semana largo. En principio, en términos sociales, es un momento medio urgente. Sí, a ver, cuando ves la economía así como la estamos viendo ahora, lo que te encontrás es... Te voy a dar un ejemplo. ¿Viste cuando estacionás el auto, se te pega uno adelante y uno atrás? Sí, me hacéis sentir eso. Esa es la situación, decís, si voy para adelante las tarifas, si voy para atrás... Exacto. Bueno, ¿cómo salís de esa situación? Exacto. La única forma es hacer mil maniobras, y te va a llevar un tiempo largo, hasta que en algún momento... Yo creo que te va a llevar mucho más años. Estamos hablando de un proceso de la economía argentina para salir de esta situación de cinco años más, por lo menos. Entonces es bueno, porque hay que salir de esto. Exactamente. A ver, el punto es, estamos apuntando, el gobierno está apuntando correctamente, yo creo que está apuntando correctamente. Ahora, ha cometido muchos errores en ese contexto, la oposición no acompaña para nada, y lo que a uno le preocupa, a mí me preocupa, es que ves que del lado político todavía no está tan claro la dimensión del conflicto económico que tiene Argentina, de las dificultades económicas que tiene Argentina. Y eso me parece que es algo que hay que revelar este año, digamos. O sea que el colapso, como dice Forbes, no está cerca, pero hay problemas. Si no se toman en serio esas reformas estructurales con un consenso político va a ser difícil. Hay que asumir un costo político de corto plazo. Corea del Sur, del 97 al 2017, creció 4% por año, pero invertía 30% del producto y sus exportaciones crecían 8% por año. Nosotros crecimos 2, invertimos el 17% del producto y nuestras exportaciones crecieron al 2%. Entonces, hay que dinamizar las exportaciones, pero eso requiere bajar gasto para bajar impuestos, y bajar la inflación. Si tenemos la inflación en un mes que Brasil o nuestros socios comerciales la tienen en un año, nunca vamos a generar competitividad. Y bajar la inflación y bajar el gasto requiere costos, una distribución del ingreso que requiere por detrás un consenso político que este gobierno no lo tiene. Gracias. Muchas gracias. A los dos. Franco Mercuriali. Sí, Nico, vamos a contar algunas novedades políticas y económicas. Por un lado, la situación del peronismo que ha planteado para el martes que viene una reunión en el Senado de la Nación para tratar financiamiento político, financiamiento de campañas políticas. Quieren que el 5% sea de aportes privados, que las empresas puedan financiar a los partidos políticos hasta un 5%, pero sobre todo bancarizar todos los aportes que reciban las campañas políticas, que sea transparente y que aparezcan en las cuentas de los bancos de cada partido político, cuánto es lo que van a gastar en las campañas de este año. Martes que viene reunión en el Senado y quieren tratarlo el 20% en el recinto para que sea ley el financiamiento político. Tema central para las campañas de este año. El segundo tema tiene que ver con el juez Rodríguez, el juez federal, que ustedes saben que ha sido acusado por haber recibido coimas por entre 8 y 10 millones de dólares. Esto lo dijo Carolina Pochetti, que es la viuda del secretario privado de Néstor Kirchner, de Daniel Muñoz. ¿Qué contó ella? Que le pagaron a este juez estas coimas para ser sobreseídos en la causa de enriquecimiento ilícito que efectivamente Rodríguez los sobreseyó. Hoy se abrieron las declaraciones juradas del juez. Por lo que se sabe dice que todo estaba muy prolijo. Van a investigar una propiedad que tiene la mujer de este juez federal en el Consejo de la Magistratura, pero notaron cierta prolijidad en lo presentado en sus declaraciones juradas. Así que veremos cómo sigue esta acusación que hay sobre enriquecimiento ilícito de este juez federal. Y el tercer tema tiene que ver con la provincia de Mendoza y con lo que le está pasando al gobernador de Mendoza, Cornejo. Lo mismo que le demandan los radicales a Macri o al PRO, que es decir, más voz y voto dentro del espacio político de Cambiemos, le están reclamando a Cornejo en Mendoza el Partido Demócrata que los ha acompañado todos estos años gobernando la provincia de Mendoza y ahora también le pide más espacio de cara a las elecciones del 2019. Por eso un sector ha abandonado al gobernador Mendoza planteando estas diferencias y disidencias por no tener espacio y lugar allí en la provincia de Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo. Gracias Franco Mercurial y estábamos hablando del gasto del Estado. Sí, de eso hablamos. Sí, y habíamos contado muy brevemente, se me sale todo y tengo la corbata más torcida que nunca, no hace dos semanas, una semana. ¿Lo llegamos a contar? Me parece que no lo de San Luis. No, un poquito, sí, sí. Que el Estado Nacional construyó jardines de infantes en San Luis y mirá lo que hicieron los Rodríguez a una nota de Paula Bernini. El jardín de infantes que vemos detrás de estos pastizales de dos metros es uno de los cinco que la Nación le entregó a la provincia de San Luis para ser utilizado en este ciclo lectivo. Empezó a construirse en el año 2017 y en el 2018 fue finalizada la obra. Integraba el plan 3000 jardines. Ya comenzaron las clases y este lugar no recibió un solo chico. ¿Vivís acá en el barrio 274 Casitas en Juana Coslay? Sí, vivo acá. ¿Cuánto hace? Dos años y medio. Estamos al frente de este jardín de infantes que lo viste en construcción. Empezó a construir hasta que se terminó y hasta que se fueron todos y así quedó. Se empezó a levantar la maleza. Nunca nadie vino a controlar el... O sea, que no creciera, que se mantuviera más o menos. Los juegos quedaron expuestos a todo y si lo quieren abrir nuevamente va a haber que hacer otra vez otro trabajo de... Mantenimiento. Mantenimiento de un mes más o menos. Adentro no sé cómo será porque nunca lo abrieron para nada. O sea, lo terminaron, lo cerraron y se fueron. El año pasado, no sé a qué altura de año, se hablaba de un llamado para que se cubrieran los cargos en el jardín. Y bueno, nos reilusionamos todos porque muchos tenemos un montón de... Hay muchos chicos acá, muchos que van al colegio entonces dijeron bueno, se va a abrir una sala de tres porque era lo que más interesaba porque hay muchos chicos muy pequeños y los otros jardines los otros niños van a otros jardines si bien es complicado llegar a los otros jardines ¿Porque no hay establecimientos acá en el barrio? No hay establecimiento más que este y no funciona. Después tenés otro a dos kilómetros y medio otro a tres kilómetros y otro re lejos y no tenés transporte que te lleve hasta ahí y te deje en horario. Así que cuando le dijeron que iban a inaugurar este y sala de tres para ustedes fue una alegría. Todos quedaron así como diciendo bueno, nos sacamos de encima un peso de tener que pagar un pasaje para los otros jardines y metemos a todos acá y no pasó nada y quedó todo en veremos y después vimos que quedó así y ahora parece una selva más que un jardín. ¿Lo viste alguna vez? ¿Fuiste? Nunca me acerqué más que hasta acá nunca vimos nada. Por este azul no se ve tanto pero por este verde están completas son sales completitas mesas, sillas ventiladores calefacción también tiene pantallas para calefacción tiene todo parece que no le falta nada lo que sí le falta chicos y hay bastante acá hay muchos si te pones a dar vuelta hay muchos chicos El jardín de infantes Juana Coslay es el segundo que estamos recorriendo acá en la provincia de San Luis el segundo de los cinco que vamos a recorrer como lo vemos tiene pastos diríamos que de hasta dos y tres metros se puede ver que tapan parte de la edificación y también los juegos que todavía están esperando que algún chico los pueda disfrutar Tercer jardín de nuestro recorrido estamos en la localidad de La Punta a 20 kilómetros de lo que es el centro de San Luis Capital estamos viendo la misma situación que en los otros dos abandono total equipado para los más chiquitos el edificio terminado y en este 2019 por lo que vemos no va a ser tomado en cuenta A 100 kilómetros de San Luis Capital llegamos a Villa Mercedes acá encontramos el cuarto jardín de infantes que el gobierno de Macri le entregó a la provincia de San Luis nuevamente nos encontramos con esta institución de nivel inicial que está completamente equipada y no fue tenida en cuenta para este año electivo lo que dicen las autoridades el gobierno nacional es que ya le pasó todos los papeles para que se haga cargo el gobierno provincial y el gobierno provincial dice que le ha encontrado fallas de una manera u otra estos edificios totalmente equipados totalmente terminados no están siendo utilizados y ningún chico concurre a ellos los jardines de infantes y no están ocupados hay una exacto esa es una pregunta natural ¿no? ¿por qué si viene de nación y invierte en educación quien sea un jardín precioso los chicos necesitan jardines le fue a preguntar Paula también ¿no? al Ministerio de Educación ¿por qué? exacto de la provincia ¿por qué no se usa este jardín que con plata invertida desde nación? estos son un montón de jardines sí la empresa vino el día primero de marzo o sea el viernes último pasado y ahí se firmó un compromiso que ellos en 30 días van a resolver todas estas cuestiones que son detalles menores en algunos había una cuestión más estructural de humedades y demás pero ellos se comprometieron en 30 días así que bueno nosotros tenemos 30 días también para llamar los cargos y demás los decretos de creación de estos jardines ya se habían hecho el año pasado se expuso nombre fuimos a incluso entrevistarnos con niños de escuelas cercanas a estas para que votaran qué nombre querían para la escuela estuvimos trabajando realmente para implementarlos durante este año y la idea es por supuesto que no pase más de un mes un mes y medio podamos estar recibiendo los chicos en los jardines en una cadena de voluntades se cree que de acá a unos días pueden ser estos 5 jardines abiertos exactamente habilitados como corresponde con toda la seguridad y condiciones necesarias y esa es la idea buena voluntad pero falta pero falta falta igual estamos estamos en una buena situación para resolverlo cuestiones menores no los menores son los que tendrían que ir a los jardines de infantes que estaban bastante preparados y listo es la versión de los Rodríguez A vamos a la tanda y después Maduro tiene banca con K con K de Kirchner y acá en las calles por telas que mal le ha ido Franco se escribe con C de Franco Mercuriali pero banca es con K en este caso sí exactamente porque había polémica por el anuncio que había publicado el intendente de Avellaneda Ferraresi de inaugurar la plaza Simón Bolívar sí la plaza en homenaje a la República de Venezuela con la cara de Hugo Chávez y en respaldo al régimen de Maduro en un contexto muy complicado para los venezolanos bueno justamente ayer martes se dio la inauguración de esta plaza polémica donde muchos vecinos de Avellaneda están molestos por el hecho de usar los recursos de Avellaneda no para ser una plaza que es maravilloso sino por politizar un espacio verde que es lo que terminó ocurriendo en un acto donde el propio intendente agradeció el amor de todos los que fueron a apoyarlo entre ellos muchos artistas del kirchnerismo se vio entre otros a Gerardo Romano y podemos ver en las imágenes algunos de los que acompañaron a Ferraresi en este en este acto pero Maduro estaba Teresa Parodi Gerardo Romano Rita Cortés Juan Palomino entre los actores que apoyaron el nombre de la plaza que es lo que molestó y la promoción está con la gorra de Venezuela ¿no? el intendente sí o con los colores de Venezuela la victoria no también sí tuvieron me parece no terminé de ver pero como cierta cierto pudor en no poner a Maduro en la foto ¿no? lo pusieron a Chávez y hablaron de la democracia venezolana es cierto y evitaron las menciones directas a lo que está haciendo Maduro hoy estaba el integrante de Carta Abierta Horacio González entre otros militantes digamos del kirchnerismo presentes en esta plaza en esta inauguración recuperado para los vecinos para la cámpora también pero es una imagen rara para la inauguración de la plaza esto ¿no? porque es un acto político con bandera política para un espacio público verde hay un monumento aquí en la puerta de la municipalidad claro como si es que es raro ¿no? como si fuera en el estado no del partido de gobierno claro exacto se llama Plaza República Bolivariana de Venezuela dice el municipio de Avellaneda otro espacio público recuperado y puesto en valor para nuestra comunidad celebramos con muchos artistas populares este festival es muy bueno lo que acabamos de escuchar ¿no? dice milicia popular esto es lo que molestó a los vecinos ¿no? el hecho de que un espacio público es para todos para los que piensan de una manera u otra es un espacio verde es un espacio público hecho con fondos de los impuestos de los vecinos no importa en lo que políticamente defiendas ¿no? Bueno Avellaneda va a hacer un trámite en la municipalidad está Kirchner que mide dos metros ahí no es un monumento ecuestre está parado pero está en la puerta de la municipalidad bueno y ya en estas horas salieron a firmar una carta en repudio defender a la democracia es un compromiso con los ciudadanos no con los gobiernos y firmaron varios senadores diputados y entre otros el doctor Zabsa y Santiago Covatloff Federico Andajasi Marco Zaguinis Diana Coenagrés entre otros una carta en repudio a este acto político para la prestación de un espacio público hay como un marco intelectual que le dio a este apoyo de Maduro al kirchnerismo a través de carta abierta que volvió a sacar una carta abierta defendiendo a Nicolás Maduro sí para ellos es el presidente democrático Maduro viven en Buenos Aires no en Caracas vamos a una tanda ya volvemos hay más sí perro verde perro verde perro verde perro verde buena historia soy con el perro verde es el programa de ¿cómo se llamaba? sí un gran programa gran programa yo era muy fanática pero voy a contar esta trastienda ¿cómo se llamaba? yo voy a contar esta trastienda pintaron un perro de verde por una campaña política ilusiona que una recién pregunta ¿en qué país? me hace quedar mal no no pero está muy bien claro bueno porque Jesús quiere yo pensé que era Jesús Pintero que estaba haciendo campaña ahí está el perro verde mirá pero lo que no siento es que la campaña ¿quién era? la campaña la hacía gente del espacio oficialista allí en la provincia de Tucumán es lo único que le falta perdón pero la verdad que después de una semana lo pintaron de verde para salir a hacer campaña son punteros políticos pero ¿cuál es la idea de que el perro vaya a color verde? bueno esos son los colores del partido además de que merece una denuncia oficialista bueno ahí le dicen le dicen denunciame con animales es la hija del secretario de saneamiento de Tucumán la que lleva adelante la campaña de saneamiento el perro se llama el padre no es la hija ni la hija es el padre pero el perro se llama macaco ves que dice macaco vení fri macaco pintale las patitas Sarita Hassan es la actual legisladora de la provincia de Tucumán y es la hija de Alito Hassan que es el secretario provincial de saneamiento no pone mal porque hay que pintar un perro con pintura la actitud que tuvo igualmente la legisladora fue llevarlo al veterinario cuando se conoció y se viralizó este video bueno si hace algunas horas lo llevaron al veterinario para que lo bañen a macaco esto no sale para que lo bañen y filmaron y por supuesto difundieron que la legisladora está en contra del maltrato animal y por lo tanto repudió y dice que ya echaron a estos punteros políticos que pintaron al perro los echaron de cómo los echaron de la campaña que están realizando no pintan más perros también un escrache contra la doctora Argota ahí está el nombre perdóname la remera verde de Sarita Alizam por lo que pasó te acordás que habíamos contado lo del recetario que decía Mansur la doctora Argota es la denuncente la escrachearon en el hospital de Tucumán es en Argentina Tucumán ahí dice Alito viste la remera verde que es el nombre del secretario del saneamiento que tiene gente con una remera con su nombre en la campaña del secretario del saneamiento pintan a un perro de verde con pintura que claramente no es ni para animales ni para seres humanos con aguarrás lo deben frima caco frima caco en serio quédense con a dos voces porque está José Luis Espert y su pronóstico sobre el eco su diagnóstico no su pronóstico exactamente ¿nos vamos? y el debate sobre la educación sobre Varadel que dijo que le gustaría haber llevado la hija la... hubiesen convocado un paro y el viernes hay otro paro pero para... no lo voy a explicar yo el paro la mujer sí el paro es de 48 horas sin reír 72 porque se adhieren los gremios docentes al paro por el día de la mujer que se está haciendo en Argentina los 8 de marzo esa es la situación se verá después la adhesión sí nos vamos Espert hasta mañana chau que descansen chau un llamato Per chau chau